Alfarero estás aquí, y hoy con mucha pena vengo a ti Sé que hace mucho no te hablo, pero estas heridas ya no aguanto Poco a poco me alejé, y de la rueda me aparté La soledad ha sido mi cobija Oh Señor, ya no aguanto estas heridas, Alfarero estás aquí Hoy, hoy con mucha pena vengo a ti Sé que hace mucho no te hablo, pero estas heridas ya no aguanto Poco a poco me alejé, y de la rueda me aparté La soledad ha sido mi cobija Dile Señor, ya no aguanto estas heridas Yo soy una vacía quebrantada Soy un instrumento procesado Aunque no entienda lo que pasa Cristo le da forma a este barro Yo soy una vacía quebrantada Yo soy una vacía quebrantada Yo soy un instrumento procesado Aunque no entienda lo que pasa Cristo le da forma a este barro Él le da forma a este barro Aunque no entienda lo que pasa Cristo le da forma a este barro Él le da forma a este barro Oh Señor, aunque no entienda lo que pasa Oh, yo sé que tú tienes una razón Porque todo obra para bien Oh Señor, para los que en ti creen Todo obra para bien Es que todo obra para bien Oh, yo no tengo Todo obra para bien Oh Señor, todo obra para bien Dile Señor, yo soy una vacía quebrantada Soy un instrumento procesado Aunque no entienda lo que pasa Es que aunque yo no entienda lo que pasa Aunque no entienda lo que pasa Cristo le da forma a este barro Oh Señor, te entrego Oh Señor, te entrego mi vida Te entrego mi corazón Yo te entrego todo Aunque no entienda lo que pasa Oh Señor, yo te entrego todo Yo te entrego todo Aunque no entienda lo que pasa Aunque no entienda lo que pasa Te entrego todo Te entrego mis cargas Te entrego mis preguntas Te entrego mis preguntas Te entrego mis problemas Te entrego mi enfermedad Te entrego mi corazón Yo te entrego mi mente Mis pensamientos Te entrego todo A ti te pertenece Haz como tú quieras Señor Haz como tú quieras Haz como tú quieras Yo soy tu vacía Yo soy tu vacía Yo soy una vacía quebrantada Soy un instrumento procesado Aunque no entienda lo que pasa Cristo le da forma Cristo le da forma a este barro Yo soy una vacía que ha sido quebrantada Soy un instrumento que ha sido procesado Muchas veces yo no entendí Muchas veces me preguntaba a ti Señor Porque a mí Sin conocer el propósito Que tú tenías para mí Tanto y tanto quiero de ti Señor Tanto que lloré Tanto que sufrí Tanto que dije Señor No me quiero apartar de ti Pero no aguanto Yo no me quiero apartar de ti Pero no puedo más El Señor te escucha El Señor te entiende Él conoce tu dolor Él conoce tu sufrir Solo abre tu boca y dile Venme aquí Venme aquí Señor Tengo mucho que no te hablo Tengo mucho que no te adoro Tengo mucho que no te siento Tengo mucho Tengo mucho El Señor te ayúdame aquí Dile Señor Entra en mi Entra en mi Entra en mi habitación Dile Entra en mi casa Oh Dios Entra en mi Señor Él ve aquí Él ve aquí Señor Hace mucho tiempo que me llamaste Y por mucho tiempo yo corrí Pero he de aquí He de aquí Señor He de aquí Señor He de aquí Señor Aunque soy una vacía quebrantada Aunque soy un instrumento procesado Te entregaré todas mis cargas Y viviré solo para ti Aunque sea Señor solo un momento Aunque sea solo un instante Aunque sea solo un poquito Te necesito sentir Te necesito sentir Te necesito sentir Señor Me siento lejos Me siento apartada Me siento fría Necesito tu calor en mi vida Necesito tu calor en mi vivir Yo necesito tu calor Que me abraces Y que me digas Hija mía aquí yo estoy Hija mía aquí yo estoy Yo no te he dejado Yo nunca te dejaré Hija mía estoy ahí Hijo mío estoy ahí Yo no te he dejado Yo nunca me he apartado Fuiste tú el que te alejaste Fuiste tú el que corriste de mí Fuiste tú el que dijiste Ya no quiero Ya lo suelto Ya lo abandono Ya no puedo El Señor te espera Con brazos abiertos El Señor te espera Con brazos abiertos Hoy te dice ven a mí Hoy te dice ven Vuelve a mi presencia Vuelve a mi presencia Vuelve a hablar conmigo Vuelve a hablar conmigo Vuelve a mi presencia Vuelve a mi presencia Vuelve a hablar conmigo Yo quiero tratar contigo Vuelve a hablar conmigo Vuelve a hablar conmigo Yo quiero tratar contigo Yo quiero tratar contigo Vuelve a mi presencia Vuelve a mi presencia Vuelve a hablar conmigo Yo quiero tratar contigo Yo quiero tratar contigo Yo quiero tratar contigo El Señor te dice Vuelve a mi presencia El Señor te dice Torna tu virada a mí Hoy te dice el Señor Vuelve a hablar conmigo Vuelve a hablar conmigo Vuelve a hablar conmigo Vuelve a mi presencia Quiero tratar contigo El Señor te dice Oh, yo no te he dejado Yo no me he apartado Yo sigo aquí, yo sigo aquí En esas noches de soledad Donde te trancas en el baño para llorar El Señor está contigo Cada lágrima, cada gota Está contada, cae en sus manos El Espíritu Santo Limpia tus lágrimas hoy Limpia tu corazón hoy Él sana las heridas Oh, Señor El Señor te ha visto Decir que no aguantas más Decir que lo soltarás Decir que te irás El Señor ha visto tus lágrimas El Señor escucha tu llanto Él solo espera Él solo espera Vuelve a hablar conmigo Vuelve a hablar conmigo Vuelve a mi presencia Yo quiero tratar contigo Vuelve a hablar conmigo Vuelve a hablar conmigo Vuelve a mi presencia Como antes Como antes Que ese primer amor en ti se encienda Que ese primer amor en ti se encienda Como una novia que está enamorada Dile, Señor, yo necesito hablar contigo Yo te extraño Yo te extraño Yo te extraño Yo te extraño Te necesito Sin ti me muero Oh, Señor Vuelve a hablar conmigo Vuelve a hablar conmigo Vuelve a mi presencia Yo quiero tratar contigo Dile, Señor Emme aquí Emme aquí Emme aquí, Señor Emme aquí, Señor Emme aquí, Señor Del futuro No voy a temer Tú tienes mi vida en tus manos Él tiene tu vida en sus manos Dile, Señor Yo quiero volver a hablar contigo Quiero volver a tu presencia Enciéndeme ese amor Enciéndeme ese amor Enciéndeme ese amor Ese amor Ese amor que no se apaga Ese amor que no termina Ese amor que es infinito Enciéndeme ese amor Enciéndeme ese amor Enciéndeme ese amor Enciéndeme ese amor Mucho tiempo que no he sentido Mucho tiempo que no he sentido Tu presencia en mi vida Como antes Vuelve a hablar conmigo Yo quiero entrar en tu presencia Permíteme entrar en tu presencia Vuelve a hablar conmigo Vuelve a hablar conmigo Vuelve a hablar conmigo Yo quiero estar en tu presencia Yo quiero estar en tu presencia Vuelve a hablar conmigo Hay alguien Hay alguien Oh, hay alguien Que pueda decir Vuelve a hablar conmigo Que yo te necesito Rompeme de nuevo Rompe estas cadenas Que quiero adorarte Con todas mis fuerzas Rompeme de nuevo Lléname con tu presencia Ven sana las heridas Que mi alma lo anhela Rompeme de nuevo Rompeme de nuevo Rompeme estas cadenas Que quiero adorarte Con todas mis fuerzas Rompeme de nuevo Lléname con tu presencia Ven sana las heridas Que mi alma lo anhela Oh, Señor Mi alma lo anhela Mi alma tiene sed de ti, Señor Tiene sed de ti, Señor El Señor El Señor te dice hoy Vuelve a hablar conmigo Vuelve a hablar conmigo Yo te espero Yo te espero Yo te espero Vuelve a hablar conmigo Vuelve a hablar conmigo Vuelve a hablar conmigo Pero tú conoces mi fin Tú conoces mi fin Él conoce todo Él conoce todo Mi Padre vela Mi Padre vela por mí Y Él vela por ti Tiene tu vida en sus manos Vuelve a hablar conmigo Vuelve a mi presencia Que quiero hablar conmigo Vuelve a hablar contigo Gracias, Señor Sé que hay personas que Después de ver este video Van a volver a grisar E esa intimidad Que tenían con el Señor Dile, Señor Vuelve a hablar conmigo Padre Por más alejado Que te sientas Por más alejada Que te sientas Del Señor Recuerda que Él no se aparta De nosotros Él solo está esperando Que le digamos Señor En mi aquí Háblame Trata conmigo Entra en mi corazón Límpiame, Padre Perdóname Primeramente Pedirle El perdón Al Señor Porque no somos Perfectos Pedirle perdón Y arrepentirnos De corazón Y decirle Señor Con toda Y mis Defectos Con esta vida De caos De Pecados Tantas maldades Que he hecho Tantas Malas decisiones Que he tomado Tantas cosas Que he hecho Que te han herido Que han Entrestecido Al Espíritu Santo En mi Dile Señor Perdóname Perdóname Señor El perdón Del Señor Es algo Inexplicable Como Él nos Perdona Después de haberle Fallado Tanto Como Él Dice que Nos ama Con todo Y nuestras Imperfecciones Nuestros Defectos Nuestras Fallas El Señor Nos ama Y Él Solo espera De ti Él Solo espera Las palabras Que salgan De tu boca Dile Señor Entra En mi En mi Habitación Él Solo espera Esas Palabras Perdóname Señor A veces Nos cuesta Tanto Pedirle perdón Al Señor Porque nos Sentimos Demasiados Sucios Nos sentimos Demasiados Mal Decimos Que ya No hay Perdón Por lo Que cometimos Decimos Que el Señor Jamás Va a Perdonar Porque Si pido Perdón Hoy Lo voy A volver A hacer Mañana Y esa Es la Mentalidad Que nunca Nos va A dejar Llegar A la Salvación Porque el Señor Nos perdona Con todas Nuestras Faltas Con todos Nuestros Defectos El Señor Nos perdona No hay pecado Chiquito Ni grande No hay pecado Que pueda Decir Uno Que el Señor No va a perdonar Si nos arrepentimos De corazón Lo importante Es tener Un corazón Sincero Un corazón Que digas Señor Te estoy pidiendo Perdón Quiero Señor Otra vez Volver a sentirte Como te sentía Antes Quiero volver Señor A sentirte Como te sentía Cuando primero Te conocí Cuando primero Entregué Mi vida A ti Señor Y el Señor Te va a quebrantar Va a entrar En tu corazón En tu habitación Donde sea Que te encuentres Y va a comenzar A orar En tu vida Y tenemos Que recordar Que En el momento Que tomamos La decisión De pedirle Perdón Al Señor Van a venir Ataques Fuerte A nuestras Mentes El enemigo Siempre va a buscar La forma De hacernos Sentir Esa acusación De hacernos Sentir Que el Señor No nos va a perdonar Que el Señor Nunca nos va a usar Que el Señor No tiene planes Con nosotros Que el Señor No tiene un propósito Con nuestra vida Y no es así Esos pensamientos Tienes que desecharlo Tienes que decirle Señor Limpia mi mente Cubra mi mente De estos pensamientos De estos dardos Que quieren entrar En mi mente Y decirme Que tú no me vas A perdonar Y decirme Que tú no me perdonaste Tú puedes vencer Tú puedes llegar A donde el Señor Tiene El Señor Tiene cosas Grandes Con nuestras vidas Y está de nosotros Tomar ese paso Y decir Yo me voy a acercar Al Señor Porque yo quiero saber Qué es lo que tiene El Señor En mi vida Gloria a Dios Gloria a Dios Yo soy una vasija Quebrantada Soy un instrumento Procesado Aunque no entienda Lo que pasa Cristo le da forma A este barro Soy una vasija Quebrantada Soy un instrumento Procesado Aunque no entienda Lo que pasa Cristo le da forma A este barro Aunque no entienda Lo que pasa Cristo le da forma A este barro Aunque no entienda Lo que pasa Señor Tú me das forma Mi Señor Gloria a Dios Gloria a Dios Gracias a todos ustedes Y sus comentarios Hermosos Gracias por su apoyo Esta canción De verdad que Toca mi corazón De verdad que Decirle al Señor Que nos quebrante Que nos pase Por el fuego Decirle al Señor Que haga de nosotros Una vasija Que le agrade A Él Una vasija útil Una vasija Que pueda ser Llena de su gloria Una vasija Una vasija Que no tenga grietas Que no tenga manchas Una vasija limpia Bella Hermosa Para el Señor Viene como un precio Y Solo el Señor Sabe El proceso De cada uno Pero en medio De ese proceso Es donde nuestra adoración Tiene que ser Más fuerte Más genuina Más sincera Más Gloriosa Porque el Señor Porque el Señor Las pruebas Me hicieron entender Que para ser inquebrantable Primero Dios Tiene que quebrarme Soy lo que Dios Quería ver O las pruebas O las pruebas Me hicieron entender Que para ser inquebrantable Primero Dios Tiene que quebrarme Él tiene que quebrarme Que para ser inquebrantable Primero Dios Él tiene que quebrarme Gracias Jesús Gloria a Dios Gloria a Dios Quiero adorar Con una alabanza Que Habla sobre el corazón Y dice Señor Que tú puedas Darme un corazón Un corazón limpio Un corazón Que te agrade Un corazón Que sea como el tuyo Y esta adoración De verdad Yo siento que La necesitamos escuchar Porque con todo Lo que hemos Adorado En esta noche Quiero que podamos Decirle al Señor Dando un nuevo corazón Porque Aparte del proceso Las heridas El sufrimiento Y todo lo que El Señor El Señor Ha permitido En nuestras vidas Porque nada Pasa Sin el permiso Sin el permiso Del Señor Que Él pueda Cambiar Nuestros corazones Que Él pueda poner Que Él pueda poner El perdón En nuestro corazón Que Él pueda poner Ese amor En nuestro corazón Porque a veces El amor se enfría El amor Se va Se pierde Pero Pero El Señor Es el que Cambia el corazón Y lo hace De nuevo Dame un nuevo corazón Señor Señor Un corazón Para adorarte Un corazón Para servirte Dame un nuevo corazón Señor 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 Dame un nuevo corazón Señor Un corazón Para adorarte Un corazón Para servirte Para servirte Dile Señor Dame un nuevo corazón Dame un nuevo corazón Señor Que sea limpio Como el cristal dulce Como la miel Un corazón Un corazón Un corazón Que sea Como el tuyo Señor Dile Señor Un corazón Libio Como el cristal Y dulce Y dulce Como la miel Un corazón Un corazón Que sea Como el tuyo Señor Que sea Limpio Como el cristal Que sea Que sea dulce Y dulce Como la miel Un corazón Un corazón Que sea Oh, yo quiero Un corazón Que sea Como el tuyo Señor Señor Gracias Jesús Dios bendiga A todos Los que están Conectados aquí Conmigo Y todos los que están Viendo este video Espero que Puedan Conectarse Con el Señor Y volver a hablar Con el Señor Volver a esa intimidad Sentir ese primer amor Ese calor Ese abrazo Del Señor fuerte Los quiero Gracias por todo Su apoyo Dios bendiga Y que tengan Un feliz Una feliz noche O feliz día Donde sea Que se encuentre La hora Que sea Donde sea Que estén Que el Señor lo bendiga Y gracias a todos Por estar aquí